La mejor manera de educar a los hijos es estableciendo comunicación en la pareja. Ya hay un problema con el hijo o con la jovencita, señorita, adolescente, la edad que sea, y hay que tratar con ese problema. Entonces, los primeros que se tienen que sentar son los padres de familia. A ver, ven para acá, mira. ¿Dordo, madre? Ven para acá, este. ¿Dordo? Ven para acá, amor. No sé cómo lo trate. Tenemos este problema con el hijo, con el jovencita, con el muchacho, con nuestro hijo, con nuestra hija. ¿Qué vamos a hacer? Yo estoy haciendo eso, pero cuando yo le digo que no, tú le dices que sí. Cuando yo... ¿Qué es la disciplina? En Hebreos capítulo 12, donde leímos, se menciona la palabra, dice que el Señor, al que ama, disciplina. ¿Qué significa disciplina? En el griego, cuando se escribió esto, la palabra, la implicación que tenía la palabra, es tutoría, educación o entrenamiento. Para el mensaje que vamos a compartir el día de hoy, quiero que nos quedemos con la palabra entrenamiento. ¿Qué es entonces disciplinar? Es entrenar. De ahí que usted ha escuchado, por ejemplo, que fue campeón en la disciplina de... Teekundo en la disciplina de... Judo en la disciplina de... La disciplina no es otra cosa que entrenamiento, eso es lo que significa. La psicología nos ha enseñado que los niños son como páginas en blanco y que el ambiente en que se desenvuelven los forma. Bueno, eso es cierto, pero solo en parte. La realidad es que cada hijo trae un temperamento, lo que nosotros comúnmente llamamos carácter, en realidad es temperamento, la forma de ser, ¿verdad? Hay coléricos, estresanguíneos, enfermáticos, melancólicos. Cada uno trae un temperamento definido, pero eso no debería definir su personalidad a lo largo de la vida. Tenemos trabajo. Hay niños que son dóciles por naturaleza, duermen, están tranquilos, lloran si tienen alguna molestia, suples esa necesidad y se quedan quietos. Hay niños que yo los voy a llamar ahorita desafiantes. Por lo regular la mayoría de ellos, digo yo, nacen con el puño cerrado. Esos, ¿verdad? Nacen y ya te están retando desde bebecitos. ¿Se acuerdan que hemos aprendido a ver, ya conmigo, pecado incluido? ¿Se acuerdan? Entonces no son mentes en blanco, no, no vienen totalmente en blanco, ya algo traen. El salmista David dijo, en el Salmo 51, verso 5, tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecado. Desde antes de nacer nacimos ya siendo pecadores. A un niño usted le prohíbe algo, le dice, no vayas a tocar eso, no vayas a tocar aquello. Y lo primero que hace es acercarse a lo que usted le dijo que no tocara. Pero ellos hacen esto. Usted está platicando por allá, por acá está el objeto que usted le dijo que no debe tocar. Y el niño, en cuanto tiene oportunidad, lo mira a usted y hace esto. ¿Verdad? Y empieza a ir, y como... Y usted lo está viendo por allá, ¿verdad? Y él... ¿Sabe qué está haciendo? Eso que a usted tanta gracia le causa, porque a usted le causa, míralo, 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 y... Gracia le causa a usted. No, lo está desafiando. Y nosotros como aplaudimos tanto esas cosas, las permitimos que crezcan, las fomentamos. Porque aunque parezca ir así, eso es lo que realmente el pequeño está haciendo, retándolo, desafiándolo, porque quiere ver hasta dónde realmente su no vale. Hasta dónde realmente el límite que le marcó llega. Quiere ver qué tanto va usted a permitirle hacer. Ellos necesitan saber que los amas. Recuerden que el versículo dice que al que ama, disciplina. Primero tiene que saber que los amas. Hoy no vamos a profundizar mucho en eso. Segunda cosa que ellos tienen que saber. Dime a tu hermano del lado que tienes ahí, él tiene que saber que tú mandas. Amén. Todo hijo debe tener claro que en casa es papá o es mamá quien manda. Eso lo tienen que tener claro. ¿Por qué? Miren. Dice Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeceden al Señor a vuestros padres. Y el hijo dice, ni mamá. ¿Saben cuál está siendo el grave problema hoy día en las familias por el truaje? ¿Encontramos esos eventos de niños babilludos y respetuosos, etcétera? Es la falta de autoridad de los padres. Ya no sabemos mandar, no saben mandar. Muchos hermanos en diferentes iglesias dicen, ah, pastor, es que yo quisiera reprender a los demonios, que los demonios se sujeten a la autoridad. No se sujetan ni su hijo, que es sujetar demonios. ¿Verdad? Se ha perdido la autoridad. Entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a abordar varias cosas. Número uno, autoridad. ¿Qué se necesita? Autoridad. Autoridad. En cuanto a la autoridad, se refiere, miren, deberíamos tener claro que ese es nuestro papel sobre nuestros hijos. Hoy día, muchas personas, por ser el papá buena o honda y congraciarse con sus hijos, les han arruinado la vida. Usted es su padre. Usted es su madre. Actúe como tal. Bríndele la amistad y la confianza, por supuesto, pero tenga claro que su papel más importante es el de padre o el de madre. Hay otras dos palabras que quiero que entendamos. Empatía y simpatía. ¿Qué son estas dos cosas? Hay dos tipos de padres de familia. El empático y el simpático. El empático. Empatía es ponernos en los zapatos de otra persona. Empatía es entender a esa persona, comprenderla, amarla, etc. Pero ponernos en sus zapatos. Cuando el padre o la madre es empático o empática, se ponen sus zapatos. Si yo me pongo a los zapatos de mi hija y tolero falta de respeto, ver ninches, todas esas cosas, ¿le va a ir bien a mi hija? Hijos, obedezcan a sus padres, que es el primer mandamiento con promesa para que les vaya, para que les vaya, para que les vaya. Y si entonces mi hija me desobedece y yo toleo que me desobedezca, yo estoy provocando que a mi hija le vaya mal. Mal, vea la responsabilidad que tenemos, que a tu hijo o a tu hija le vaya bien o le vaya mal en la vida, es responsabilidad nuestra desde que supe que mires. Porque la Biblia les manda a ellos que obedezcan, pero si usted no sabe mandar, los estamos abinando. No ya hacemos la autoridad. Entonces cuando yo me doy cuenta de eso, yo digo si me desobedece, si me faltan respetos, si me desombra, le va a ir mal. Entonces yo me pongo en sus zapatos y yo no quiero que a mí me fuera mal al estar en sus zapatos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como la amo, como lo amo, al que amo, disciplino. Entreno. Esa es empatía, ponerme en los zapatos de mi hijo y de mi hija, pensando futuro. El simpático. El simpático no, el simpático quiere agradarle, el simpático quiere llevarse bien con él y ¿por qué no lo corriges? No, porque le va a dar tremendo pleito y me gusta mejor llevar la fiesta en paz. Dice, ¿verdad? ¿Para qué me voy a lograr con él? Y más, nomás me enojo, nomás me enojo. Su chamba, su trabajo, ¿se acuerdan de Elí? Y que sus hijos, dice, que pecaban y su papá, dice, no los estorbaba. ¿Qué hacía Elí? No los estorbaba, los toleraba, nomás los miraba, yo creo que decía, pero Elí mira, tú, sí, ya me entiende. Ya me entiende. Ay, ya estoy bien, me estoy haciendo coraje. Sorry, va. Le toca, nos toca. Esos son nuestros hijos. Y dice, no los estorbaba. Entonces, a los padres, ¿qué nos toca hacer? Estórbele su pecado. Estórbele su falta. Nos toca estorbarles. Y ¿sabes por qué a veces el padre simpático no lo hace? ¿Por qué la madre simpática no lo hace? Porque cuando uno hace eso, uno termina cayendo mal. Mira, tu hermanito, ¿verdad? Cágueme mal. El padre, la madre, que cae mal, está haciendo bien su chamba. Pero el simpático no quiere caer mal. El simpático, ¿qué? Permisivo. El simpático o la simpática, todo está bien. El simpático o la simpática, sí, mi hijo, sí, mi hija, sí, está bien, dale, no hay problema. Ay, mi papito, ay, mi mamita, ella sí, ¿verdad? Simpático. Pero no se dan cuenta que le están arruinando la vida a los hijos. Miren, padres de familia. Es importante que cuando en la familia están ambos, ambos estén de acuerdo en cómo van a educar a sus hijos. Deben establecerse acuerdos. Porque si uno de los dos es simpático y el otro simpático, ¿verdad? O empática y simpático, adivinen con quién se va a ir más el hijo o la hija. Con el simpático, con la simpática. Y esto llega inclusive a causar problemas dentro del matrimonio porque no hay acuerdos acerca de cómo criar a los hijos. Si papá o mamá quiere ejercer autoridad, el hijo corre a donde el simpático o la simpática a quejarse. Y problema en la familia. Tienen que establecerse acuerdos como pareja acerca de cómo se van a educar a los hijos. Se tiene que sentar. La mejor manera de educar a los hijos es estableciendo comunicación en la pareja. Y hay un problema con el hijo o con la jovencita, señorita, adolescente, la edad que sea. Y hay que tratar con ese problema. Entonces, los primeros que se tienen que sentar son los padres de familia. A ver, ven para acá, mira. Gordo, madre. Ven para acá, este. Gorda. Ven para acá, amor. Ven, no sé, como lo tante. Tenemos este problema con el niño, con el jovencita, con el muchacho, con nuestro hijo, con nuestra hija. ¿Qué vamos a hacer? Yo estoy haciendo eso, pero cuando yo le digo que no, tú le dices que sí. Cuando yo le digo que sí, tú le dices que no. Tenemos que ponernos de acuerdo para que los dos estemos en común acuerdo y él o ella no tenga dónde ir porque los dos estaremos de acuerdo. Cuando vamos a darle permiso los dos y cuando no, los dos, cuando sea sí, los dos y cuando sea no. Los dos, ambos, los dos, unidos en el tema. Que no hay alcahuetería, ¿verdad? En ninguno de los dos. O se los van a llevar al baile. Porque siempre estará yendo, ¿verdad? Con quien sí le tolera, con quien sí le da permiso, etc. Inciso B. Claridad en la orden. Claro. Primero de Corintios 14, 7. Ciertamente. Las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cita, si no dieran distinción de voces, ¿cómo sabrán lo que se toca con la flauta o la cita? Ocho. Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Mira, así también vosotros, si por la lengua, no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Dice. Y es que hay hermanas, y digo hermanas, perdón, porque son las que más están en casa, que nomás hablan al aire. Y padres también, ¿verdad? Que nomás hablan al aire. No hay un sonido, no hay un mensaje, no hay una orden. ¡Clara! Yo participé en la banda de guerra por varios años, y es de lo que está hablando allí. Las órdenes se dan con la trompeta, con la corneta. Hay una corneta líder, una trompeta líder. Todos están atentos a esa corneta. Todos. Hay un grupo y hay uno líder. Ven, cuando los desfilen, va, que la trompeta, y que le hacen para acá, y que le hacen para acá, y se está luciendo. No, cada movimiento tiene un significado, y todos están viendo al líder. Entonces, el líder emite y se oye. Y se descansan. Ellos conocen los sonidos. De repente, ellos mandan, ¿verdad? Hacen señas y muestran acá, y eso significa que hay que tocar solo el aro. Y tan, tan, tan. Otras veces muestran parche y el... Pero, esa corneta está emitiendo una orden. Izquierda, derecha, alto, mache, todo lo da la corneta, y todos están pendientes de lo que la corneta dice, para hacer lo que la corneta dice. Imagínate que la trompeta dice izquierda y este se va a la derecha. O sea, ¿qué relato sería eso? Todo tiene que ser uniforme, todos siguiendo la orden. Pero el sonido tiene que ser claro. No pueden poner a uno ahí, ¿verdad? Que agarra la trompeta, porque cuando uno está empezando, uno... ¡No sale sonido! Ese no lo pueden poner del líder. Tienen que poner a uno que ya emite sonido claro. Pero pongan atención, dice. De esa misma manera, ustedes por la lengua, si no dan palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá por qué hablan al aire? Muchos padres que hablan al aire. ¿Qué te dije? Ya acabé. No te voy a estar repitiendo las cosas. ¿Y no eso está haciendo? ¿Verdad? Hablan al aire. Dicen y dicen y dicen y dicen y dicen. Y repetir y repetir, amenazar y amenazar, gritar y gritar. Y el hijo, ¡no hace caso! Porque no están dando una orden comprensible. Quiero que aprendamos eso el día de hoy. De hecho, el tema, si está tomando nota, es ¿cómo entrenar a mi niño sin enojarme? De aquí para adelante ya no la quiero ver gritando en su casa. Ya no lo quiero ver gritando en su casa. ¿Cómo le voy a hacer entonces? Mire, padre de familia, si usted no desarrolla su carácter, sus hijos jamás lo van a desarrollar. Nuestros hijos solo son reflejo de nosotros. ¿Cómo le voy a hacer entonces? Mire, vamos a avanzar. Aclaren los límites antes de imponerlos. Los límites que le pone usted a sus hijos, usted los pone por su propia seguridad y por su propio bienestar. A una determinada edad, ellos ya entienden la instrucción y usted debería aclararle eso. Voy a avanzar para explicar. Hablemos de los preescolares. El niño está jugando. Y usted, Juanito, ya es hora de recoger tus juguetes e irte a bañar. Ya van a ser las nueve. Y Juanito sabe que usted siempre exagera la hora. Juanito ya sabe que cuando usted le dice que ya son las nueve, en realidad son las siete y media. Y él dice, todavía no es hora. Recoge todas tus cosas y vete a bañar. Juanito también sabe que eso significa que comience a considerar en recoger los juguetes. No necesariamente que ya lo deba recoger inmediatamente. Diez minutos más tarde, usted vuelve a hablar con un tono más elevado. Juanito, ya te dije, acuérdame que mañana tienes que ir a la escuela y ya se está usted exaltando. Pero seamos sinceros, ni usted mismo, ni usted misma espera que Juanito obedezca ya. Solamente está advirtiendo. Minutos más tarde, entonces vuelve a llegar, pero ya no, uy, usted ya no es la que llegó la primera vez. Usted ya va fuera de sus casillas, gritando, arrancándose los perros. Ya te dije que levantabas esos juguetes, porque no me haces caso, siempre es lo mismo contigo. Y mire todo el show que se armó, pero ¿sabe quién tuvo la culpa? Usted. Porque Juanito sabe que hay que obedecer, ¿sabe cuándo? Cuando usted ya gritó. Él sabe que el límite es el grito. Él sabe que el límite es cuando usted ya está roja de coraje o rojo. Él sabe que hasta ese momento hay que obedecer. Entonces, como él ya entendió eso, antes de que usted grite, jamás le va a obedecer, porque usted lo condicionó a eso. ¿Qué hago entonces? Número uno, no violen sus derechos. Esa es la primera cosa. Si mis niñas, por ejemplo, están viendo la televisión, yo no violo su derecho de distraerse. ¿Qué hago? Yo voy y le digo, terminan de ver ese programa y vienes para hacer esto o aquello. ¿Eso lo entenderán ellos? Eso es claro. ¿Cuál es el límite? Cuando acabe su programa. Y de repente ya acabó el programa, empezaron a subir las letras. Están bonitas. No le necesitan más. Pero es entrenamiento. Número dos, entienda que para ellos no es claro. Diez minutos y ya me apagas la televisión. Diez min... Ellos no entienden diez minutos. En un ratito más. No, sea claro. Cuando termine el programa, apágalo. O póngale una alarmita. Cuando suene la alarma, me apagas la televisión. ¿Me estoy explicando? Si tiene que hacer algo como recoger los juguetes, díganles cuándo deben hacerlo. Lleguen el hernari. Hora de recoger los juguetes. Con un tono amable. No tiene que gritar. Pero debe hacerse ya. Un ratito más, un ratito más. No, 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 no. Ya. Dije ya. Ande, mija. A ver, mija. Ya. Recóganme eso, por favor. No caigan esos jueguitos de manipulación. Que solo lo van a llevar a la ira. Este es el inciso C. Firmeza en la instrucción. ¿Qué más se necesita? Firmeza en la instrucción. Es una orden. Pero otro poquito más. Otro poquito. Ándale. Sí, 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 sí. No, ya. Ya, ve. ¿Se recuerdan que les he explicado esto? Cuando ellos superan la etapa de berrinche. Ellos entonces entran a la etapa de manipulación. Hay una etapa de berrinche. ¿Qué es esto? Quieren conseguir todo con llanto. Con gritos. Se tiran, etc. No les premie jamás el llanto. Pero la manipulación es el otro caso. Ruegan, ¿verdad? Y dicen, a ver, a ver. Ándale. Sí, sí, otro ratito. Pues, no más, otro. No, usted ya dijo. Y usted se afirma en eso. Firmeza en la instrucción u orden. ¿Por qué? Mateo 5, 37 dice. Sea o estorar. Sí, sí. No, no. ¿Por qué? Lo que es más de esto del mal procede. Bien. Otra versión dice. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. No, porque lo que se aparta de esto es malo. Y otras versiones dicen, del diablo viene. Si usted es firme, no será necesario castigarlos. Si desobedece y le dijo que habrá una consecuencia, cumpla con esa consecuencia. O de lo contrario ellos hablar, no más dice y no hace. Lo va a volver a hacer. Sea firme. No le dé margen. Deje claros los límites y haga que se respeten a la primera. Mira, no caigan los joyitos. Apué, otro notito. Ábrele. Sí, apué. Mire, mi hija a veces hace eso. Un par de veces lo hizo porque tuve que corregir esto yo mismo. Entonces un día Danielita llegó y quería unas galletas. ¿Mamá, puede comer unas galletas? No. Ya comieron muchas galletas. Ahorita vengo, voy a ir a comprar fruta mejor. Apué, mami. Apué, sí, papi. Dije, sí, ahora sí, ahora sí. Y yo empecé a desabrochar acá y se fueron a sentar. Tienen que entender que ya se les dijo que no y no es. No. Pero qué, qué. Me dan una cosa cuando yo veo que un niño o una niña se acerca a papá, se acerca a mamá para pedir permiso o para algo y evidentemente le dijeron que no. ¿Y sabe qué? Ahí está el señor, chumala. Ahí está. Pero ya les dijo que no. Yo vi un hermano igual, este, en Comalapa, venir de la competencia. Cuando fuimos a jugar a fútbol, estábamos en la beta. Y llegó la niña con él. Dijo este, papi, ¿me puedo meter a la beta? No, porque tengo que estar ahí para cuidarlas. A ver, papi. A ver, a ver. No se necesita más. Cuando hay autoridad, no hay una mirada. Tanto descontrolados. Una mirada, no se necesita más. Es que sabe por qué llegan los gritos. Porque se perdió la autoridad. Alguien que llega a gritar, ¡Aquí yo soy el que manda! No manda, por eso tiene que gritar. El que tiene autoridad ya no tiene que gritar. El que manda, a ver, es como una mirada. Gritos no es sinónimo de autoridad. Gritos es sinónimo de que se perdió la autoridad. Pero todavía estamos acá. No grites. No es necesario. ¿Quién es los bebés? Pero todavía son bebecitos. ¿Cómo nos entrenamos? Mire, los bebés comunican sus necesidades llorando. Pero tengo un día. Si ya te aseguraste de que todo está bien con él, lo acuestas, llora. Lo levantas, le ríe. Lo acuestas, llora. Lo levantas, le ríe. ¿Cómo te aseguraste de que todo está bien con él? No, no, no. Pero...